Cosas que nunca dirán los novios o novias es igual Amor, ¿por qué no hagas un abrazo? Te amo, mi amor, te amo Amor, ya es un piojo ¿Dónde está conmigo? ¿Dónde está el mío? ¡Ay, mira, acá hay otro! ¡No, no es mío! ¡Oye, pues! ¡No! Tus ojos son dos luceros, tu boca es un coral Por eso bajaste del cielo por ser tan linda, bella y celestial La vela por ser vela se derrita al tanto arder Pero más se derrite un hombre al lado de una bella mujer Dime qué día es tu cumpleaños para regalarte un espejo Porque lo más bonito después de ti es tu reflejo Quisiera que tu cuerpo sea cadena Ahí sería el lugar perfecto para yo poder cumplir mi condena Ya, ¿y qué hago con eso? ¡Ay, amor, te quiero! Yo también, amor, te quiero mucho, pero... ¡Fájate, te pe! Urbita, tengo hambre ¡Ay, pan gracias! ¡Come, guapo, toma! ¡Ay, qué asqueroso! ¡Pero está rico! ¡No! ¡Sí, come, bebé! ¿Sabes qué, fumón? ¿Qué? ¿Sabes qué? Está succionado con el fútbol No es mucha falta ¿Qué falta? ¡Ya sácame roja, pe! ¡Ay, amor, no vuelves a! ¡No, qué tienes! Pero ya han pasado dos meses Tienes que respetar tú la cuarentena Amor, eres la chica más bonita del mundo Gracias, amores ¿Qué te da frank este? ¡Ay, pe, mano! ¿Qué chucha me grabas? ¡Cúchate! ¡No, no le juegues! ¡Ya, ya, ya! ¡Chita, ahí tiene uno, dos, tres, cuatro! ¡Ya, ya, ya! ¡Pérame, no! ¡No, ahí hay tres bloopers ya en una escena! ¡Tres, dos, uno! ¡Sí! Y, amor, ¿te gusta como rapeo? ¡Sí, amor, una! ¡No, otra, otra! ¡Segunda toma! ¡Segunda toma! ¡Ay, amor, un beso! ¡No me toco! ¡Pero ya han pasado dos meses! ¡No, pero si me estás tocando allá! ¡Sigue a tocar, sigue a tocar! ¡Tres! ¡Tres, dos! ¿No te toco o te toco? ¡No, al final me tocas! ¡Al final! ¡Pachate! ¡Ya, ahorita no te toco! ¡Ahorita me hablas! ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¡Tres! Amor, eres la chica más bonita del mundo ¡Gracias, amor! ¡De nada, frank este! ¡Oye, espera! ¡Qué chucha! ¡Este tenía que hablar! ¡Muy rápido, causa! ¡Sí, porque has corrido! ¡Pero tú no lo enteras!